La tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara ha dado a conocer a través del teniente de alcalde Rafael Piña y del concejal de patrimonio Manuel Osorio la aprobación de la licencia de obra del nuevo instituto de San Pedro Alcántara por parte de la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado lunes 20 de mayo. Con esta aprobación la tenencia de alcaldía y el Ayuntamiento de Marbella han cumplido con sus competencias y depositan en manos de la Junta de Andalucía los próximos pasos hasta la construcción del Centro de Educación Secundaria que se ubicará en la calle Pedro López Marto de San Pedro Alcántara. Pues buenos días, gracias por venir a cubrir esta noticia, yo creo que es una noticia bastante importante para nosotros, para San Pedro Alcántara. Sabéis que lo que queremos comunicar es la aprobación de esa licencia de obra para el instituto de aquí de San Pedro en la ubicación que tenemos. Yo creo que debemos hacer un pequeño histórico, por lo menos para que sepáis vosotros el esfuerzo y el recorrido que ha tenido, la trayectoria que ha tenido todo este asunto, porque yo creo que ha sido en la parte que nos ha tocado a nosotros, en la parte que le ha tocado tanto a Patrimonio como responsable yo de la parte de Patrimonio y la parte que le ha tocado a Rafael, pues hemos actuado poniendo la maquinaria a máxima potencia para que esto saliese rápido. Sabéis que esa fue una de las líneas rojas que se puso en su momento, el que estuviese la pasarela, el que tuviese el aplazamiento de esa deuda, el ambulatorio y el instituto. Bueno, pues todo este asunto empezó a primeros de junio del 2016, donde se empieza por un requerimiento por parte de la alcaldía, porque todo esto tiene que tener unos procedimientos, unos procedimientos donde tienen que ir cumpliendo unos requisitos y, bueno, en este caso fue en junio del 2016, a primero, cuando se requiere por parte de la alcaldía que se empiece la tramitación. De ahí pasa, en este caso, a la concejala, bueno, a la concejala, a la responsable de cultura en aquel momento, el directo, me van a perdonar, perdón, en julio, a primeros de julio, es decir, en menos de un mes, ya está el requerimiento por parte de la consejería, es decir, de educación para hacer el ofrecimiento a la consejería y llega, en este caso, el 13 de septiembre, llega a patrimonio, área que está bajo mi responsabilidad, como he comentado antes. Pues desde el 13 de septiembre se puso, como he dicho antes, la maquinaria a tope, ¿para qué? Para poder conseguir la cesión. Os tengo que decir que lo primero era una parcela de 9.000 metros, donde hubo que hacer en un periodo de tiempo muy corto, porque esto se aprobó en el pleno del 30 de septiembre. Estamos hablando en menos de 15 días. En menos de 15 días, donde un procedimiento de estos te tarda, yo no quiero decir tampoco eso, porque si no se tarda lo más grande, en menos de 15 días se llevó en paralelo. Primero, la segregación de la parcela y el tema de la cesión de él, en este caso, la segregación y la cesión de la parcela a la propia consejería. Y se llegó a aprobar, en este caso, el 30 de septiembre. Yo creo que ha sido tiempo récord, pero además tiempo récord, llevando los dos expedientes en paralelo, para que en el momento en que se produjese la segregación, la segregación podía hacer la cesión, en este caso, a la consejería. Yo creo que, por mi parte, ahora hay una serie de requisitos, porque empiezan a requerirnos, una vez que le hacemos la cesión, en este caso, a la consejería, empieza a requerirnos documentación, que se le mande esto. Nosotros, en este caso, lo hicimos todo con muchísima celeridad, todo lo que nos pidió, en este caso, la consejería. Y se hizo, la última comunicación que tuvimos nosotros fue en noviembre del 17. Es decir, que cada vez que nosotros, o por decirlo de alguna forma, cada vez que ha caído la pelota en el tejado de mi área, lo primero que hemos hecho es cogerla rápido y contestar a la mayor celeridad. Nos requerían documentación, la contestábamos al día siguiente, a los dos días. Es decir, que abandonábamos, daba la orden explícita a los técnicos para que abandonase lo que estuviese en ese momento haciendo, para dedicarse ahora a darle la respuesta, en este caso, a la consejería. La última comunicación fue en noviembre del 17, fue el último documento que llegué, y ya pasó a un segundo plano, que ya pasó a un plano urbanístico, que yo ya ahí le perdí, en este caso, la pista, y que le pasé el testigo, por decirlo de alguna forma, a mi compañero Rafael, que yo creo que él dará más datos ahora en este sentido, ¿vale?, que es lo que quería poner yo de manifiesto. Bueno, van a hacer muchos datos, la verdad, pero es que lo que pretendemos con ello es que entendáis lo que dice Manolo. Es decir, que el tiempo casi de cuatro años que se ha tardado en esta licencia, en conseguir que el Instituto Nuevo de San Pedro de Alcántara, por lo menos tenga la licencia de obra, ahora faltan otros plazos, que ya dependen de la Junta, en la parte que a nosotros nos ha tocado ha sido con una rapidez extrema. Nosotros recibimos, o manda la consejería, diciéndonos, además, que aquí tengo el documento, con fecha 12 del 12, es decir, de diciembre de 2016, en el que dice que, como no es una zona no urbanizada o no terminada su urbanización, nos dice concretamente, mientras no se resuelva esta situación, no nos es posible continuar con la actuación. Nosotros piden algunos documentos más. Esto llega el día 12 de diciembre del 2016, y sale de la Junta y llega aquí pocos días después. Se mandan esos escritos a las diferentes áreas, entre ellas urbanismo, en enero del 2017, a principios de enero del 2017. El vicesecretario, en paz descanse, don Javier de las Cuevas, nos comunica a nosotros en noviembre del 2016, perdón, del 17, perdón, en noviembre del 2017, que si nosotros tenemos los documentos que ha requerido la Junta de Andalucía para explicarles si se puede dar licencia de obra o no en esa parcela. A nosotros nos llega en noviembre, es decir, desde enero, desde enero ese escrito está en la Delegación del Urbanismo de Marbella, sin hacer el trámite. A nosotros nos llega a principios de noviembre, además un correo mandado por el propio vicesecretario del ayuntamiento, para ver si nosotros lo podíamos informar desde San Pedro. El día 8 hago nota interior a los técnicos de urbanismo, tanto al jurídico como al técnico de urbanismo, como al arquitecto, para ver si pueden emitir los informes, y los informes serían favorables en este caso. El 9 y el 10 se trasladan esos informes, perdón, el 9 y el 10 recibimos los informes, diciéndonos que es perfectamente compatible, porque aunque la urbanización no está terminada, pero tiene las calles, tiene el saneamiento, tiene la luz, tiene todo preparado y previsto, y no hay ningún tipo de problema en dar la licencia. Eso lo hacemos nosotros, o recibimos los informes el 9 y el 10. El día 15, los informes definitivos de todos los requerimientos que se han hecho por parte de la Junta de Andalucía, por parte de Alcaldía, se remiten a la consejería. Es decir, en tiempo récord, desde el día 1 hasta el día 15, en la tenencia de Alcaldía resolvimos estos temas, mientras que desde enero, siendo entonces Isabel Pérez la delegada de urbanismo, estuvo toda esta documentación metida en un cajón. Y lo digo así de claro porque es que es así de claro. No se hizo absolutamente nada hasta que no llegó aquí. Y luego ya los trámites que la consejería haya hecho los desconocemos. Lo que sí sabemos es que a tenencia de Alcaldía ya sí llega el día 15 de enero de 2019, de 2019, un año y pico después, llega la solicitud de la licencia de obra. Marqué y además lo hemos dicho por activa y por pasiva, para nosotros la educación y la sanidad tienen un servicio prioritario a la hora de dar licencia y así lo hicieron los técnicos de la tenencia de Alcaldía. Se le hicieron varios requerimientos. Los requerimientos se han ido recibiendo, pues los primeros se hacen en enero, la aportación de documentos se hacen en febrero y en marzo. En abril ya se vuelven otra vez a hacer todos los informes jurídicos y todos los informes, si necesitan algún documento más o no. Los documentos definitivos se aportan el día 10 del 5 del 2019, es decir, ya estamos hablando del 10 de mayo. Se llega toda la información y todo lo que se le ha solicitado a la consejería. El día 14 de mayo están los informes técnicos y el OCDE del área de urbanismo, la parte de licencia, está todo correcto. El día 14 y ese mismo día se lleva la propuesta a Junta de Gobierno local para dar la licencia y ayer día 20 la Junta de Gobierno local ha aprobado la licencia de obra del nuevo Instituto de San Pedro de Alcántara en la calle, no me acuerdo del nombre, Marto, que está junto a las zonas del Ingenio. Pedro López Marto, una calle reciente y no me acuerdo bien del nombre. Por lo tanto, yo hoy me siento feliz, nos sentimos orgullosos del trabajo que se ha hecho. Volver a decir que esto no tiene... Porque ya estoy escuchando ya a los íncritos de nuestro pueblo diciendo que hemos esperado que lleguen las elecciones, que se haga. Nosotros hemos hecho los trámites que hemos tenido que hacer siempre en el momento y con la máxima premura posible y con la máxima urgencia posible porque sabemos que el tema de la educación secundaria en San Pedro es un problema enorme. También nos consta que en Marbella, pero el problema más grave que había cuando llegamos a la delegación era San Pedro de Alcántara. Y hoy quiero refrescarle la memoria a los ciudadanos de este municipio cuando el señor Manolo Morales decía que estábamos engañando a los ciudadanos, que estábamos mintiendo, que era imposible de dar la licencia, que esa licencia no se podía dar porque había problemas de electricidad. Es decir, yo hoy me gustaría hacer que los ciudadanos hicieran un examen de conciencia y buscaran quién les ha estado mintiendo durante tres años. Es decir, aquí se demuestra quién es eficaz y quién no es eficaz. Y en este sentido tenemos nuestra conciencia muy tranquila de que el trabajo y también en este sentido también se lo tengo que agradecer enormemente a los técnicos del ayuntamiento, a los jurídicos del ayuntamiento porque han buscado soluciones, al ingeniero del ayuntamiento, José Carlos Rojas, porque su trabajo ha sido buscar soluciones, que yo creo que es lo prioritario que tendrían que tener nuestros trabajadores del ayuntamiento. buscar soluciones a temas tan importantes como es el de la educación en San Pedro de Arcántara y en Marbella. Yo creo que con esto no me quiero enrolla más porque yo creo que los datos han sido un histórico y demostramos con ello que los plazos en los que nosotros hemos tenido que agilizarlo hemos agilizado de una manera importante. Si tenéis alguna cuestión que hacernos… No, no, el suelo estaba urbanizado, tenía un proyecto de urbanización inicial aprobado, estaba pendiente solo de la licencia de obras del proyecto de urbanización definitivo, pero que eso no es hándica y así lo dice la LOWA, que zonas donde ya tienen una parte de las dotaciones, una parte importante de las dotaciones para equipamientos públicos que no se pueden dar licencias de obra, que ese es el informe que se le mandó a la Junta de Andalucía, donde le decíamos pidan ustedes la licencia, que nuestros técnicos han dicho que se puede dar la licencia. Y así, si no se les da, después tendrán ustedes argumentos para decir que no se podía haber dado la licencia y nosotros desde aquí nos comprometemos a hacer todo lo posible y evidentemente dentro de la legalidad para que se den licencia. Ahora, si ustedes leen la licencia o ven la licencia, yo se lo aclaro antes para que no haya ningún problema, hay un condicionante, el único condicionante que tiene son los avales del pago de las infraestructuras. Es decir, tienen que hacer un aval, que ya lo harán no la consejería, lo hará la empresa adjudicataria que tenga ya la obligación de hacer las obras del instituto. Lo único que tienen que hacer los avales, y para lo que sirven estos avales, porque tendrán que levantar calles para hacer los enganches a las acometidas de agua, a la acometida eléctrica, luego tienen que quedar perfectamente cerrados y esos avales, en el momento que terminen de cerrar toda esa parte que tienen que abrir, se les devuelve a la empresa constructora. Es decir, es el único condicionante que tienen a la hora de darles la licencia, que una vez que empiecen la obra, tienen que pagar los avales. Nada más. Pues hay un aval por importe de 2.519 euros en concepto de fianza para asegurar la gestión de los residuos en general, es decir, que tienen que llevar todos los depósitos, tienen que llevar los escombros, tienen que llevarlo todo a una empresa que recoja los residuos. Y carta de pago por importe de 29.950 euros en concepto de aval en fianza para asegurar la correcta ejecución de la obra de infraestructura perimétrica de la parcela, consistente en las conexiones de la edificación con los servicios públicos existentes, así como reparación y ejecución de acerado de la parcela una vez finalicen las obras de construcción. Es decir, ya eso depende de la consejería, es decir, ahora ya será el procedimiento, que si lo hacen por carácter de urgencia, que nosotros les pediríamos que lo hicieran por carácter de urgencia, pues podríamos estar, ellos tienen la licencia, tienen el proyecto, lo tienen todo, ya es el periodo. Si lo hacen por carácter de urgencia podrían ser unos tres meses, si lo hacen por carácter ordinario unos seis meses aproximadamente. Es decir, que, y luego, bueno, pues lo que tarden en la ejecución de la obra, que viendo como, por ejemplo, se hizo el colegio de Gresa León, que fue tiempo récord, podían buscar alguna fórmula para que se hiciesen, porque de verdad que tenemos un problema de escolarización en secundaria para estos próximos años muy grave, tanto en Marbella como en San Pedro. Pero en Marbella se van a poner unas prefabricadas y en San Pedro por ahora no tenemos conocimiento de que se ponga y se vaya a instalar nada. Por lo tanto, los niños ya están hacinados, están hacinados, y entendemos que se haga esto con la premura máxima y con la urgencia máxima sería muy importante para la educación y para la escolarización en San Pedro de Alcántara. Ya es probable que funcione para el próximo curso, pero podría haber sido así en caso de que no habría sido un año. Pues así, Rafael, el resumen lo has hecho tú en tu pregunta. Es decir, ese año que se ha perdido podría haber sido el año en el que el instituto podía haberse iniciado. ¿Qué explicación le dieron el PSOE en caso de que se la viera? Que mentíamos. Simplemente dijo que mentíamos, que había sido patrimonio. Y eso ya lo... Es que tengo los documentos y que... Es decir, se les requirieron documentos a patrimonio y se les requirieron documentos a urbanismo. Los documentos de patrimonio se hicieron rapidísimamente y los de urbanismo estaban en un cajón. Insisto. Don Javier de las Cuevas, que en paz descanse, se preocupó por el tema porque estaba viendo la tardanza. Se dirigió a mí como teniente alcalde. Rafael, tú tienes constancia de un documento que pide la Junta de Andalucía para hacer el Instituto de San Pedro, que yo sé que tú estás muy interesado en que se haga y llevamos esperando casi un año este documento. Tú tienes constancia de ello. Y digo, no tengo constancia de ninguna de las maneras. ¿Me puede usted mandar la documentación? Me mandó un correo con la documentación. Vimos esa documentación. Se lo pasé a don Enrique Rabá y Arancha, que son los que trabajan en la tenencia alcaldía en el Departamento de Urbanismo. ¿Podéis estudiar esto, si esto es viable o no? A los dos días me dijeron, no hay ningún tipo de problema. El artículo, creo que es el 42 y 53 de la Olua, permite que se hagan... Nos aclararon el tema. ¿Podéis hacerlo vosotros? Mandamos una documentación a Marbella para hacernos nosotros cargo de esos informes. Y en cuatro días estaban los informes ya en alcaldía. Es decir, que nosotros, en el momento que hemos tenido esa documentación y creo que hemos tenido una sensibilidad absoluta con el tema de la educación en San Pedro. Algunos lo dicen de palabra y otros lo hacemos de hecho. ¿La parcela cuánto suerte tenía? 5.700... Es decir, la que se le ha cedido, 5.770. Y la parcela, la matriz, tenían 9.000 y algo. Nosotros, el primer ofrecimiento que se le hizo fue de la parcela íntegra de darle los 9.000 para hacer un instituto en condiciones con líneas que soportase y que absorbiese todas las necesidades que había. Pero desde la consejería se nos dio tú me das 1.000, 5.700. Nos pidió el trocito de tarta que necesitaban para hacer lo que hay. Y creo recordar que no... Que nace, como decía el otro, nace muerto. Nace pequeño. Nace muerto. Nace muerto y quisimos nosotros darle solución desde el principio. Y desde la consejería se nos dijo que no. Que no, que no, que no, que no. Y sabiendo nosotros que realmente necesitaba ese espacio y hacer un instituto en condiciones. Pues desde el principio nos dijo que no. Bueno, también lo hemos hablado entre nosotros y ese suelo, si nosotros tenemos la potestad de tomar decisiones durante estos años, lo vamos a reservar. Lo vamos a dejar en reserva porque posiblemente dentro de algunos años necesitemos hacer una línea más y lo más fácil del mundo sería ampliar ese instituto con esa parcela. ¿Cuántas líneas están previstas? Creo que eran tres líneas, ¿no, Gemma? Tres líneas. ¿Secundarias solo? Solo secundarias. Que es la necesidad más imperiosa. Es que... Sí, bachillería. Sí, bachillería. Pues eso ya nos hace un poquito... Pero que ha sido... ¿Tres líneas de secundarias? Que no ha sido lo que pedimos nosotros, que ha sido lo que aceptó la consejería. Bueno, ¿alguna cuestión más? Pues que veamos las obras ya mismo empezando a hacer ese instituto.